Se ha dicho de forma errónea el tema de que nosotros no votamos en contra del presupuesto de la universidad. Sí votamos en contra de que no se... o sea, se recortó el presupuesto de la universidad porque Adriana Nazario, que es la diputada que está en presupuesto de Hacienda, que ella es la representante nuestra, no firmó el dictamen de presupuesto en protesta del tema del recorte del presupuesto de la universidad. En estos momentos las universidades están reclamándole a la nación más presupuesto. ¿Cree que tal vez se puede llegar finalmente a destrabar esta situación? Yo creo que sí. Yo creo que por más que haya aprobado el presupuesto como está, siempre hay un camino, con este gobierno hay diálogo. Yo pienso que se puede pedir un refuerzo presupuestario para la universidad de Río Cuarto. Hay que trabajarlo, hay que golpear las puertas y nada está definido. Yo creo que el presupuesto, por más que se haya votado como está, por más que Adriana en su momento no lo firmó en protesta del recorte presupuestario, yo creo que se puede pelear un aumento para el año que viene. ¿Qué resta? ¿Van a hacer algún tipo de gestiones ante el gobierno nacional, ante el Ministerio de Educación? No, totalmente, totalmente. Ya estoy hablando con Adriana de juntarnos, de pedir un refuerzo presupuestario. Nos gustaría juntarnos también con el rector de la universidad, que nunca nos trasladó este problema, nosotros sí lo hicimos manifiesto en la reunión de comisión cuando se trató, cuando vimos que había un recorte. Pero bueno, estaría bueno también juntarnos con el rector, hablar un montón de cosas para después ir y saber qué es lo que tenemos que pedir. ¿Qué resta fundamentalmente para que haya un consenso y se pueda gestar un incremento para la universidad? No, el presupuesto ya está, se aprobó, tiene que ir al Senado. Lo que sí hay que trabajar para pedir un refuerzo presupuestario. Como decía recién, hoy por hoy el gobierno nacional se puede dialogar, se puede hablar y no como el gobierno anterior. Yo creo que hablando la gente se entiende y si hablamos con el gobierno, con el Ministerio de Educación y le manifestamos el por qué el pedido de un refuerzo presupuestario, yo creo que la gente lo va a entender y se puede lograr.